qué onda gente aquí vengo con un nuevo videojuego llamado state of decay perfil 1 empezar una carpeta una nueva partida perdón ok vamos a iniciar una nueva partida acércate a un contenedor y pulsa y para buscar el gana influencia al completar misiones reunir suministros y defender tu base a ver aquí ya va empezando vamos a ver violento hoy me llegan por la espalda ayude yudin oyo que y déjame a mí voy la enfermera estás bien que existen la interés ok la flecha apunta para allá Vamos a ver que Hay nuevos sucesos en el diario Pulsa para arriba Mando D para abrir el diario Misión Encontrar ayuda Ahí fuera no es seguro De donde han salido todos esos locos Y porque les gusta Tanto morder Ok vamos a ver Bueno con la A Brinca Con la X Golpea Con la B Se pone alerta W se agacha Con la Y Saca el bat El palo Ok vamos Hacia donde apunta la flecha Allí hay uno Allí hay uno Vamos a atacarlo Ahí hay muchos a ver Con cuidadito Con cuidadito Ok vamos a la cabaña Que hay ahí en el En el minimapa Jajaja 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 Están no deslizando No 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 Llegamos a la cabaña ¿Qué está pasando? Ok, lo que necesite es que agarre aquí Muy bien Una vara Una vara Vamos a ver qué hay acá Me dijo que fuera la tina que está afuera Que había una tina que me subiera A revisar el lugar Ok, vamos a buscar la tina afuera El tanque Para explorar Un osito Ok, según el minimapa La tina está por acá Bueno, el tanque Así es que allá vamos Vamos a subir Consejo Mantén pulsado LB para subir o bajar más rápido Eso Mantén pulsado LT para inspeccionar Tienda de suministros Vehículo ¿Qué más? Acá hay algo Campamento Otro campamento Otro campamento Parece que hay un zombie allá Y aseos públicos Aquí es donde estamos nosotros En aseos públicos Ahí hay algo también A ver La cabaña Otra cabaña Otra cabaña Ok Ya inspeccioné Pulsa Select Para ver El mapa A ver Aquí está el mapa Ok RS Zoom RS Moverse para misiles Misiones Perdón A Definir Quita ruta B Cerrar mapa Nueva oportunidad de misión Ok Ahí donde está el signo De interrogación Aquí Hay una nueva oportunidad De misión Pulsada para fijar Eliminar el punto Ah Ahí está Vamos para allá Ok Zona segura Es donde está el círculo rojo Estamos en una zona segura Muy bien Vamos para allá Vamos 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 Sígueme Vamos Al signo De interrogación Este No hay zombies Alrededor Cabañas en la cresta Registrar las cabañas Ok Hay que regi Uy 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 De donde salió este Oh Uah Ya Ok Uy 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 Eso Eso Ayúdame Eso Ayúdame Pregale amigo Acábalos Vamos a ver las cabañas Progreso de búsqueda Vamos a atacar a este Ok Uy uy Me mordeo Consejo Pulsa Varies veces Para levantarte Rápido Listo barricada mantener pulsada y ok vamos a tapar la ventana y acá también pues todas no yo creo ok ya tapamos todo aquí hay una mochila no hay nada no hay nada escondido aquí algo me decía de buscar a ver buscar balas y una pistola muy bueno muy bueno lo que encontré ahí viene alguien aquí vamos a ahorrar las balas no vaya a ser que se ocupen después no no Ok, vamos a la siguiente cabaña A ver que hay Vamos a ver que encontramos Oye que hay alguien adentro Eso fuera Amigo Comida y analgésicos Un aperitivo Vamos a agarrar un aperitivo ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Oh, un hacha Toma hack Es un tomahawk Vamos a cerrar aquí Parece que la partida Se guardó con éxito Ahorita Voy a tapar esta Voy a terminar de tapar las barricadas Aquí en esta cabaña Y ahí atrás de la puerta había algo y no vi No contendrá algo escondido Parece que no Mantén pulso de RT para los nombres de los personajes Ok Aceptar Yep Seguro Me parece bien Vamos a ver los demás A ver Y Y Animar Nice Genial Es cosa fina colega Burla Gilipollas Gilipollas Por aquí Eso no lo digo Ve Discrepar Ok Bueno Sigamos Ok Voy a dejar hasta aquí Y Continuaré en el siguiente video Los Vídeo Pero No Todo Va Pero No N Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.